¿Cómo están mis amiguitos de Twittester? Espero que fenomenal. Y mejor vais a estar ahora, porque os voy a leer el cuento del rey león para que os vayáis a la cama. ¿Empezamos? Venga, vamos allá. Los animales de la sabana se han reunido ante la roca del rey. Rafiki, el babuino, les muestra a Simba, el hijo de Mufasa y Sarabi. Simba es muy feliz, es maravilloso ir con su padre, y la pequeña leona Nala a descubrir los secretos de la sabana. Su tío Scar, que tiene envidia de Simba porque un día será el rey de la manada, llama a sus amigos hienas para darle una sorpresa muy desagradable. Las hienas asustan a una manada de Ñus que se lanza en estampida. Simba está aterrorizado. Por suerte, llega Mufasa y ayuda a Simba. Luego trata de ponerse a salvo trepando a una roca, pero Scar le hace caer. Y echa la culpa a Simba. Ha sido un accidente, dice el cachorro. Fue sin querer. ¡Huye, Simba! Dice su tío. Y así, Simba se aleja de las tierras del reino. Se le acercan dos animales extraños, son el suricato Timón y el facocero Bumba. Los nuevos amigos de Simba cantan Hakuna Matata, que quiere decir no te angusties. Simba ha crecido y se ha convertido en un precioso león. Nala y Rafiki le encuentran. Te necesitamos, tú eres el verdadero rey. Mira tu imagen en el agua, le dice Rafiki. Eres el hijo de Mufasa. Solo tú puedes ocupar su sitio. Simba comprende que es hora de volver a casa. Simba vuelve a la roca del rey y desafía a Scar. Apártate o tendrás que enfrentarte a mí. ¡Vete! Dice el joven león. En la roca, los leones y las hienas empiezan a luchar. Simba lucha contra Scar con todas sus fuerzas y logra vencerlo. Ahora es el nuevo rey. El joven león lanza un rugido y sube a la roca del rey. Unos meses después, Rafiki muestra a todos los animales al hijo de Simba y Nala. ¡Fin! ¡Cómo me gusta el rey león! Espero que a vosotros también y que ahora podáis dormir. Nos volveremos a ver muy pronto, amiguitos de Taitester. ¡Hasta luego! ¡Hola amigos de Taitester! Podéis suscribiros a nuestro canal y así os enteraréis de todas las novedades y todos los vídeos nuevos que publiquemos. Es tan sencillo como que hagáis clic en mi cabeza. Y si queréis seguir pasando buenos momentos con nosotros y ver más vídeos nuestros, os voy a poner ahora un montón. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!